La ley 54 de 1990, que es la que instituye la Unión Marital de Hecho, exige, entre otros requisitos, lo siguiente. Primero, para constituir la Unión Marital de Hecho, y el juez proceda a reconocerla y declararla, se requiere, primero, que los compañeros hayan convivido por un espacio mayor a dos años. Esa convivencia hace referencia al hecho de vivir bajo el mismo techo, y en el que haya una dependencia o una relación con ánimo de hacer público su manifestación de ser personas o haber conformado una sociedad o un matrimonio. Segundo requisito, que ambos compañeros tengan la calidad de solteros. Si alguno de los dos se encuentra atado a un vínculo matrimonial, se requiere que se haya disuelto a través del divorcio el anterior matrimonio, y, aparte de eso, que se haya liquidado la sociedad que lo vincula en ese matrimonio anterior. Dice la ley 50 y 4 del 90, pero, con posterioridad, aparece una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en la que manifiesta, o mejor, afirma, que esta unión marital, de hecho, en el evento en que alguno de los compañeros que se encuentra atado a un vínculo matrimonial, se divorció, pero no liquidó la sociedad conyugal, a pesar de que no reúne los requisitos de la ley 54 del 90, manifiesta que sí puede contraer, o mejor, conformar o constituir una unión marital de hechos. Es decir, esta jurisprudencia viene a reformar lo dicho por la ley 54 del 909.